hola amiguitos que el señor los acompañe en este día nos alegra compartir con ustedes nuestro pan cotidiano y la pregunta para hoy dice cómo tener puntería ustedes saben amiguitos antes de responder a esta pregunta les invito a abrir la palabra de dios en el libro de salmos capítulo 119 versículos 63 listos con la biblia amiguitos vamos a leer compañeros soy yo de todos los que me temen y guardan tus mandamientos nuevamente amiguitos compañeros soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos ahora sí vamos a averiguar cómo tener buena puntería la puntería es una destreza para dar en el blanco puedes comenzar a hacer puntería o tirando bolitas de papel en un canasto o lanzando la pelota en un aro todo lleva tiempo práctica y perseverancia para defenderse de los enemigos el pueblo de israel también se preparaba en puntería utilizando dardos y flechas en una ocasión jonatán el hijo del rey saúl salió al campo con su criado para practicar puntería sin embargo esta salida tenía otro motivo encontrarse con su mejor amigo david ya que el rey saúl papá de jonatán estaba celoso de david y le había prohibido a toda su familia que se acercara a él qué buena puntería tenemos cuando encontramos buenos amigos verdad pero no piensas que es un logro nuestro sino de dios y que para tener buenos amigos nosotros tenemos que mostrar que somos buenos amigos con los demás aquí hay una característica que los buenos amigos que se encuentra en la biblia yo soy amigo de los que te honran y de los que cumplen tus preceptos eso dice la palabra de dios para estudiar meditar y compartir amiguitos les dejo primera de samuel vamos a leer en el capítulo 20 los versículos desde el 1 al 42 felices estamos porque hemos aprendido una lección acerca de la amistad y el desafío para hoy dice así arma un blanco en específico en una página en la página de tu cuadernito de desafíos forma círculos de colores con un compás y escribe el versículo de hoy en el centro así tú recordarás que es muy importante escoger a los buenos amigos primeramente que honren y cumplen los preceptos de nuestro dios en este momento junten sus manitas y arren sus ojitos para hablar con dios señor y dios buen padre celestial muchísimas gracias padre gracias porque a través de tu palabra recibimos lecciones señor que nos ayudan a tener una buena vida señor aquí en este mundo ayúdanos a saber escoger a buenos amigos y a ser buenos amigos con los demás y mostrarnos buenos para ayudarlos señor porque esa es una característica que tú nos has dejado que debemos reflejar perdónanos porque muchas veces quizá no fuimos los mejores amigos pero de aquí en adelante te pedimos que tú puedas poner buenas acciones y buenas palabras en nuestros labios que puedan ser de bendición para los demás gracias en el nombre dulce de jesús amén amén amiguitos que el señor los acompañe y recuerden que los espero mañana con un nuevo devocional hasta pronto y muchas bendiciones y y y y y y y Gracias por ver el video